Dios les bendiga hermanos, vamos a hacer un video que está calientísimo y buenísimo Este, se llama Sobre Mi de Dani Sepúlveda Este canto está en Do menor Entonces comienza haciendo una figura Comienza haciendo ¿Sí fijaron? Y luego aquí en Sol sostenido Y luego, otra vez Y luego después se pasa aquí Vamos a ver, el intro Ah, aquí está Ahí está Ah, así es, perdón Ahí está El intro es Ok, así creo que es un bright piano Ahí está Ahí está La sostenido La sostenido La sostenido Recibirán Recibirán De mi visitación Como viento vendré Y los llenaré De mi gloria y poder Y caerán Aquí el de ese caerán Vamos a hacer un Este Un sol sostenido Los llenaré Los llenaré Y caerán Los llenos de maldad ... Perdón, perdón Vamos a hacer y caerá Sol sostenido Luego do menor Y luego re sostenido Y luego sol Vamos a hacer otra vez esa parte Vamos a ver Perdón, perdón Vamos a ponerlo más atrás Y nos llenaré De mi gloria y poder Y caerán Los tiempos de maldad Y jamás Será el mismo amor Y caerán Los tiempos de maldad Perdón, perdón hermano Ahora sí, vamos a ir Y caerán Fa sostenido, Fa menor Los tiempos de maldad Re sostenido Y nunca más serán igual Sol ven Vamos a hacer otra vez Y caerán Fa menor Los tiempos de maldad Y re sostenido Y jamás serán igual Sobre mí Está el Espíritu De Jehová De Jehová Y me tomó Y me rumpió Mi corazón Mi corazón Me cautivó En el Espíritu Y no es Mi corazón En el Espíritu De Jehová La iglesia Y no es Espíritu De Jehová No es Como viento de creer y lo llenaré en mi gloria y poder. Caerán los higos de maldad y la mar serán igual. Caerán los higos de maldad y la mar serán igual. Caerán los higos de maldad y la mar serán igual. Caerán los higos de maldad y la mar serán igual. Vamos a hacer las trompetas. 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 Caerán los higos de maldad y la mar serán igual. Caerán los higos de maldad y la mar serán igual. Caerán los higos de maldad y la mar serán igual. Caerán los higos de maldad y la mar serán igual. con él con un con un do algo así pero se escucha como que fuera vamos a ver y 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